Hoy es Halloween, Día de Bruja, y cada uno de nosotros tiene unas creencias, tenemos unos invitados en este aquelarre que además van a ir cambiando en el transcurso de la velada. Vamos a bendecir y recibir la cosecha y cada uno de ellos nos va a decir qué piensan, cuáles son los rituales, qué significa este Día de Bruja y cuáles son las energías. Bienvenido cada uno de ustedes, Fabiola Bejarano también nos recibió. La mesa está lista y yo voy a prender las velas para que ustedes vean que esto comienza y se pone bueno, señores, se pone bueno. Wilmer Ferrer, bienvenido a nuestro aquelarre, sanador de energía universal. Gracias por la invitación, buenos días. Y mi joven, pero muy sabio, Rainier, que además es huicano y está aquí con nosotros para hablar un poquito de la historia de este acto. Encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Esta mesa está de lujo y primero que nada, como estamos trabajando el agradecimiento, quiero agradecerles la sabiduría de cada uno de ustedes y poder recibir juntos esta cosecha. Vamos a comenzar. Rainier, ¿qué nos digas? ¿Qué es Halloween? Tú eres huicano. ¿Qué se representa allí? Bueno, uno cuando empieza a estudiar la historia de las tradiciones, las festividades, se da cuenta de que en realidad Halloween viene de algo muy ancestral. Ajá. Viene de los celtas, viene de esos pueblos indioeuropeos cuando hace mucho, mucho tiempo se celebraba el ciclo de la naturaleza. De la naturaleza. Entonces ellos creían que para estas fechas el dios solar moría y trascendía hacia el inframundo para luego renacer el 21 de diciembre cuando llega el solsticio de invierno. Bien. Ok. Entonces esta fecha para ellos era muy importante porque simbolizaba el renacimiento, ¿sí? Renacimiento. Simbolizaba también el agradecer todas las cosechas, porque esta es la tercera cosecha para los celtas, exacto. Y bueno, ellos hacían fiesta, una fiesta enorme, era como su fin de año. Y bueno, ahorita hay corrientes neopaganas que recuerdan esas raíces y entonces empezamos a ver todas estas cosas que empiezan a resurgir. Qué increíble porque la gente puede pensar que esto tiene mucho que ver con muertos y con cosas oscuras y mira que lo que tú hablas tiene que ver justo con lo opuesto. Es que fíjate que hubo un momento entre esas lecturas donde ellos creían que hoy era un día donde estaba unido o había un puente entre la vida y la muerte porque estaban a la espera también del día de los santos, primero de noviembre, y el día de los muertos, el 2 de noviembre. Entonces desde allí viene una cultura bien ancestral. Claro, aparte que los celtas pues ellos tienen una visión muy mística del mundo, entonces ellos creían que durante este día el velo entre los dos mundos se separaba y tú podías tener un contacto con tus ancestros y con tus espíritus guías. ¿Tienes algún ritual para estos días o cómo se llama para ustedes en la cultura o en la religión wicca? En la religión wicca tenemos esta fiesta que se llama Zawain, se escribe Samhain, pero se pronuncia Zawain, es una de las fiestas mayores para la wicca. ¿Y qué hacen ustedes aquí en este, vamos a decir, continente americano? ¿Tienen alguna tradición o haces pequeños rituales en tu casa? Bueno, mira, conectarse con la naturaleza es más que suficiente, pero yo por ejemplo utilizo el caldero para... Muestra el caldero, ¿puedes mostrarlo? Así es. ¿Qué es ese caldero? El caldero simboliza a la diosa. Ok. Él simboliza al sagrado femenino. Ok. Entonces aquí encendemos aumerios, encendemos velas y yo por ejemplo el año pasado cuando celebré Zawain agarré ocho hojas de eucalipto seco de los árboles de atrás de mi casa y simbolizaba cada una de las fiestas, porque son ocho fiestas. Ok. Simbolizaba cada una de las fiestas y agradeciendo por cada una de ellas y lo que meto dentro. Y haces un saumerio y aprovechas también de quemar las cosas para un renacer. Exactamente. Ay, me encanta eso porque además aprovechamos de esa conexión que tenemos con los ancestros, bendecirlo, el agradecimiento y darnos también un poquito de felicitaciones, ¿no? Por las cosechas y todo lo que hemos trabajado. Vamos a compartir justamente los granos con nuestros invitados. Exacto, compartir eso. Ay, qué sabroso. Muy bien. Recompensarlo mañana rico. Te tenemos aquí. Eres sanador de energía universal. Ves las energías. Trabajas con todos esos espacios donde pueden haber cosas hasta paranormales. En estas épocas se siente más esa vibración o cómo es esa conexión entre el cielo y el inframundo. ¿Eso es verdad? Bueno, justamente ese día se da una apertura espiritual donde las frecuencias bajas dentro del campo electromagnético de la madre tierra dan apertura a que entidades de muy baja frecuencia diambulen y se conecten en la forma materia con nosotros. Por eso de que hay una conexión entre el inframundo, ¿ok? El cielo y la tierra. Sí, la conexión con el cielo es la conexión con nuestros ancestros, aquellos que están en un plano mucho más elevado dentro del campo electromagnético de la madre tierra. Y ahí dentro de la forma mental, en la dualidad del ser humano, se genera el conflicto. Algunos veneran, honran a sus ancestros dentro de la luz. Y aquellos que dentro de la oscuridad mental, honran a las frecuencias muy bajas o a los seres interdimensionales conocidos como el diablo o seres y entidades demoníacas. Oscuras. ¿Qué se hace si en una casa se siente una energía oscura que a lo mejor tú dices, mira, hay algo, mi casa está pesada, es mejor limpiarla en estos días? ¿Cómo lo podemos hacer o cómo podemos conectarlo mejor con unas vibrazones mucho más altas? Bueno, ahí lo mejor es, eso va de acuerdo con la creencia que tenga cada persona. Ok. Y de acuerdo con la creencia que tenga esa persona, si esa persona es católica, por supuesto, el orar y utilizar las oraciones de la Biblia. Si en este caso, si es una persona que es muy ritualista dentro de lo espiritual y le gusta, pues, todo lo que está dirigido dentro de la Wicca o dentro de otras creencias, en este caso, Venezuela tiene una conexión muy especial con lo que es el espiritismo y el catolicismo unidos dentro de sus rituales. Entonces, ese día, pues, hacen sus rituales para alejar los malos espíritus y atraer las energías positivas. ¿Tú haces algo en tu casa? Échanos el cuento, o sea, algo de Halloween, algo así como buscando conectarte más con esas energías paranormales. Sinceramente, dinos la verdad. Fíjate, fíjate, ese día de Halloween, pues, a mí me gusta disfrazarme, mi esposillo nos disfrazamos, disfrazamos al niño, y salimos, pues, a buscar dulce o truco. Dulce o truco. Claro, por supuesto, disculpa, es específicamente cuando salimos, por supuesto, se genera un proceso antes dentro de mi creencia, que yo estimulo la energía de mis seres queridos para que estén protegidos energéticamente. Claro, una protección. Yo te iba a preguntar, porque si hablamos de que tenemos como que la puerta abierta para cualquiera de los dos mundos, yo elijo entonces con qué me conecto, o tengo que andar asustado porque se me va a pegar algo. No, lo que pasa es que hay un acondicionamiento mental dentro de los seres humanos. ¿Por qué? Porque inmediatamente dicen Halloween y los familiarizan con el miedo y con el temor, a lo desconocido. Pero si todos sabemos que hay entidades de baja frecuencia que están divagando, lo que tenemos que pedirles a Dios, creador del universo, pues, que sean enviadas a su lugar correcto y perfecto. Y que aquellas entidades que están dentro de la luz, arriba de la cuarta dimensión, nos den la asistencia, la protección, para que cuando salgamos al día de Halloween, todo nos fluya correctamente. ¿Dulce o truco? Truco. Ok, vamos a ver. No, porque es la tradición. Vamos a compartir, aquí estamos en un compartir. Fíjate algo, Fabiola, ¿qué tradición tienes tú en Halloween? ¿Lo celebras, no lo celebras? Bueno, aprendí a honrarlo, más allá de celebrarlo, a darme cuenta que dentro de mí habita esa energía que tiene que ver con ver más allá de lo evidente. Y algún tiempo era muy fiesta de disfrazarse, pero ya tiene que ver más con la honra de lo que estamos haciendo hoy, de la prosperidad, la abundancia, la abundancia que hay en nosotros y de la energía para conectar con lo bueno y lo positivo. Y darme cuenta que eso del susto era puro mercadeo. Fíjate algo, yo particularmente no celebro mucho Halloween, aunque si me invitan a una fiesta voy disfrazada. Ah, no, claro, por supuesto. Sin embargo, desde un tiempo acá he aprendido de esos rituales, de la sabiduría, del significado de lo que significa bruja, mujer sabia y si hago algún tipo de ritual para mis ancestros. Entonces, me gusta mucho quemar saumerios, siempre se los digo, soy medio adicta a los saumerios, por eso que siento que las energías se limpian y hago un compartir en casa, pero aunque la otra persona no sepa, yo estoy dando esa parte de agradecimiento por todo lo que he recibido de alimento en mi hogar y las cosechas que hay en la despensa, sea poco, sea mucho, siempre lo agradezco, es mi ritual. Y además, por la energía escorpiana que está disponible en este momento, es genial hacer limpiezas. Entonces, quemar saumerios está muy bien, exfoliarnos la piel está muy bien, desintoxicarnos está muy bien, después de la celebración, obviamente. ¿Utilizas aromas en específico, Reynier? Me gusta usar mucho para esta fecha aromas de madera, o sea, mirra, por ejemplo, franquicienso también, sangre de dragón o hasta, no sé, por ejemplo, sándalo, me gusta usar mucho. ¿Te gusta en incienso, saumerios, esencia? Pero me gusta más ahora usarlo en saumerio, ¿sabes? En saumerio. Ah, bueno, eso lo vamos a hacer al final del programa con las hojitas que Reynier nos va a preparar aquí. Te vas a ver lo que tenemos preparado aquí. De tu caldero. ¿Tú tienes algún tipo de ritual como tal, no dentro de la celebración, sino para conectarte con las energías, algo que hagas antes, una meditación? Yo siempre ese día, bueno, lo hago todos los días, dentro de mi proceso ritualista personal es que yo hago una meditación en vacío, meditación en vacío, atraigo lo que es la energía del prana, y dentro de la energía del prana lo que hago es una proyección energética al espacio o al sitio o al lugar donde estoy y a aquellas personas que les estoy dando un servicio o una asistencia. Ah, eso me encanta. Creo que vamos a tener que invitarlo para que nos den una clase de cómo se hace eso. No, y además es un momento también de respetar un poco las creencias de cada quien y de saber que más que todo esto es algo de tradición. Estaban los celtas con las cosechas, también en México celebran mucho el Día de los Santos, el Día de los Muertos, y en vez de decirte dulce o truco, dicen toma esta calavería. O sea, que es una cuestión de creencias. Y hay pan de muertos y hay una cantidad de cosas que es para honrar realmente a los muertos y entender que la muerte es parte de la vida al final. Así es. Muchísimas gracias, Wilmer. Además, vamos a hacer un poquito de... Vamos a brindar por la energía de cada uno de ustedes, por la sabiduría. Muchísimas gracias. Porque la abundancia se manifiesta en sus hogares y en sus hogares y en sus hogares. Así es. Muchísimas gracias, Rainer. Muchísimas gracias, Wilmer. Pero no se vayan porque en la siguiente parte tenemos una invitada de lujo porque las damas, vamos a hacer una que la rey un saumerio que va a limpiar los espacios en el Día de Halloween. Así que, reunión de brujos de esos hogares y a la salud de cada uno de ustedes. Ya volvemos aquí en tu Magazine Espiritual. Bueno, feliz de algún para todos.